Se ha desaparecido la mujer que yo amo La que siempre he querido con todo el corazón Esta mujer se marchó y se fue de mi lado Y yo que le he entregado todo mi querer Ella merece un castigo, un castigo de Dios Si acaso ahora tiene otro querer Ella merece un castigo, un castigo de Dios Si acaso ahora tiene otro querer Castígala si es que tiene otro querer Castígala Dios mío si tiene otro querer Castígala si es que tiene otro querer Si esa mujer no me quiere, no la vuelvo a querer Castígala, si es que tiene otro querer Castígala, Dios mío, castígala, Dios mío Castígala, si es que tiene otro querer Y si está solita y me está de esperar Castígala, si es que tiene otro querer Porque yo soy negro santo y la quiero tener Castígala, si es que tiene otro querer Pero si tiene un querer, castígala Si es que tiene otro querer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!